Chauat, this is the remix, Kevin Floor de Nicky Jeff Voy a manejar tomando con esta mujer Mami estoy activado, bailando borracho y sudado Y la forma de tu cuerpo cuando mueve me tiene bien tramao Sería bueno en una cama yo cogerte y agarrarte el pelo No hay ninguna como tú, tú me motives al palante Mami salga de ti, la música se oye mejor Y la noche se hizo para los dos, yo te invito un trago No me digas que no, sé que quieres lo mismo que yo Bailando esta chambre turbana y yo me siento como hombre nuevo Voy a amanecer tomando con esta mujer Que me gusta tanto, me tiene tramao y yo a ella también Con su movimiento erótico y sensual Me tiene delirando, imaginando Ahora la cosa se puso bien buena Esto me huele a candela Como el ajedrez, estoy más cerca del mate Tú y yo solos, 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 solos Amaneceremos bien locos los dos Haciendo el amor con mucho trago de rom Ya, este es el Junte pa' la historia La industria Nicky Jam Kevin Rollins en el beat Ah, ah, ah Fuerra de la Precors Champet Urbana pa'l mundo Tú sabes que nosotros estamos comandando la web ¿Qué, qué, 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 Kevin Rollins? Vamos a gozar esta noche Solo tú y yo a pasarla bien Es que me gusta como tú lo bailas, mamá Vamos a gozar esta noche Solo tú y yo a pasarla bien Y es que me gusta como tú lo bailas, mamá El wiki está bien fuerte Y nos vamos a enloquecer Muchos tragos de licón Disfrutemos la noche Haremos mucho berroche Esto va hasta amanecer Eh, eh, eh El wiki está bien fuerte Y nos vamos a enloquecer Muchos tragos de licón Disfrutemos la noche Haremos mucho berroche Esto va hasta amanecer Eh, eh, eh Vamos a gozar esta noche Solo tú y yo a pasarla bien Y es que me gusta como tú lo bailas, mamá Vamos a gozar esta noche Solo tú y yo a pasarla bien Y es que me gusta como tú lo bailas, mamá Voy a amanecer tomando con esta mujer Eh, eh, eh Que me gusta tanto Y es que me gusta como tú lo bailas, mamá Y es que me gusta como tú lo bailas, mamá Y es que me gusta como tú lo bailas, mamá Vamos a gozar Vamos a gozar Y es que me gusta como tú lo bailas, mamá Vamos a gozar Vamos a gozar